Hola a todos. En el espacio la distancia entre estrellas suele ser bastante grande. En el caso del Sol, la más cercana es el sistema triple de Alpha Centauri, que está a unos 4,24 años luz. Pero hay lugares en los que la distancia entre estrellas es mucho más pequeña. Se trata de formaciones con concentraciones de estrellas mucho más grandes, y los conocemos como cúmulos estelares. Los hay de dos tipos, los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. Y aunque podrían parecer lo mismo, se trata de formaciones muy diferentes. Así que en este vídeo os quiero contar en qué se diferencian y qué nos pueden explicar estas formaciones sobre la evolución de las estrellas y de la propia galaxia. Hay que decir que, aunque el Sol es una estrella solitaria, no tiene ninguna compañera, hay muchas estrellas en la galaxia que forman parte de un sistema estelar múltiple. Como el caso que decía al principio, Alpha Centauri es un sistema triple. Tenemos también estrellas en sistemas binarios, de 4 estrellas, de 5 e incluso 6 y 7 estrellas. Castor, que es una de las estrellas más brillantes del firmamento, es en realidad un sistema formado por 6 estrellas y hay 7 estrellas. Son sistemas estelares muy grandes, pero no tienen nada que ver con algo como un cúmulo abierto o un cúmulo globular. Voy a hablar primero de los cúmulos abiertos, que tienen la particularidad de ser agrupaciones de estrellas muy jóvenes y son formaciones pasajeras. Se dispersan a los pocos millones de años de haberse formado y, por tanto, no son muy duraderas. El motivo es simplemente que la interacción gravitacional entre esas estrellas recién nacidas provoca que al final cada una termine siguiendo su propia órbita en la galaxia en la que se encuentran. Pero en la actualidad conocemos más de mil cúmulos abiertos en la Vía Láctea, así que, aunque son formaciones pasajeras, son bastante abundantes. Pero, ¿de dónde salen esos cúmulos abiertos? Pues su origen, en realidad, está en las nebulosas, en la cuna de las estrellas, porque, como ya hemos visto en el vídeo de las nebulosas, allí es donde se forman las estrellas que componen una galaxia y dentro de esa nebulosa pueden nacer multitud de estrellas más o menos a la vez. Por su cercanía, permanecen unidas por su gravedad durante un tiempo. Lo más llamativo es que suelen ser las estrellas pequeñas las que son expulsadas en primer lugar. No todas las estrellas llegan a dispersarse, porque a veces las más masivas sí permanecen en un cúmulo abierto, pero, como tienen vidas muy breves, porque ya hemos visto en otras ocasiones que, cuanto más se desea una estrella, más breve su vida no dura mucho tiempo. Esto quiere decir, por otra parte, que creemos hoy en día que la mayor parte de estrellas en su formación fueron parte de un cúmulo abierto, y eso, lógicamente, se aplica al Sol también. Con toda probabilidad, nuestra estrella se formó en una nebulosa dentro de un cúmulo abierto. Fue parte de un cúmulo abierto junto a otras estrellas que se formaron, a su vez. Y, de hecho, una de las misiones actuales de la astronomía es encontrar a esas hermanas del Sol, a esas estrellas que fueron parte del mismo cúmulo abierto, porque sus propiedades y sus características serán muy parecidas. ¿Qué pasa? El Sol tiene más de 4.500 millones de años, y, por tanto, si un cúmulo abierto solo permanece unido durante unas pocas decenas de millones de años, hace mucho tiempo que se dispersó, y hace mucho tiempo que esas estrellas más viejas, porque las más jóvenes ya no existirán, están en órbitas muy diferentes y pueden estar en lugares muy alejados de la posición actual del Sol. Seguramente el cúmulo abierto más conocido es el de las Pleiades, que, a simple vista, parece estar formado por siete estrellas azules, pero, en realidad, visto con un telescopio, vemos que hay muchas más estrellas dentro de esa agrupación, algunas mucho más pequeñas, y, de momento, permanecen unidas, pero con el paso del tiempo se irán dispersando, y las Pleiades, que también se conocen en muchos lugares, como las Siete Hermanas, por ejemplo, pues dejará de ser una formación de varias estrellas, desaparecerá porque sus componentes pasarán a tener sus propias órbitas alrededor de la Vía Láctea, dejarán de viajar juntas. Hay otros cúmulos abiertos, no muy lejos de las Pleiades están las Iades, y hemos visto cúmulos abiertos incluso en otras galaxias, como en la Gran Nube de Magallanes, una de las galaxias satélite de la Vía Láctea, a 160.000 años luz, está el cúmulo abierto R136. Allí podemos ver que hay miles de estrellas en un espacio muy pequeñito. Pero, en resumen, podemos hablar de los cúmulos abiertos como eso, como formaciones efímeras de apenas decenas de millones de años de vida que están compuestas por estrellas prácticamente recién nacidas que, a fuerza de interactuar gravitacionalmente entre sí, terminan dispersándose y siguiendo sus propios caminos. Esto es muy diferente a los cúmulos globulares, porque los cúmulos globulares son agrupaciones ya no de decenas, cientos o miles de estrellas, sino de decenas de miles, cientos de miles o millones de estrellas en un espacio, de nuevo, muy pequeño. Y la gran diferencia también es que, mientras los cúmulos abiertos están compuestos por estrellas jóvenes, los cúmulos globulares están compuestos por estrellas extremadamente viejas. La mayoría de cúmulos globulares tienen una edad media de 10.000 millones de años para arriba. Y esto es un dilema porque nos enfrenta también a estrellas que existen prácticamente desde el nacimiento del universo. ¿Cómo es posible que se formasen esos cúmulos globulares? ¿De dónde salen? Es una de las grandes preguntas de la astronomía porque hay hipótesis, pero quedan dudas y ni siquiera está claro qué es exactamente un cúmulo globular. Porque lo que sabemos es que en un cúmulo globular la mayoría de estrellas son, como mucho, del tamaño del Sol. No pueden tener más masa, entre otras cosas porque su vida sería más corta que la edad de ese cúmulo globular. Se trata de estrellas, por tanto, más pequeñas porque esas son las que pueden vivir más de 10.000 y 11.000 millones de años. Pensad también que, como os decía, tanto cúmulos abiertos como cúmulos globulares son enormes agrupaciones de estrellas en tamaños bastante pequeños. Mientras en nuestro entorno, en 4,24 años luz, no hay más que una estrella. Próxima Centauri, que es parte del sistema triple de Alpha Centauri, en el interior de un cúmulo globular, en esos 4,24 años luz, podemos encontrar centenares de estrellas. Es decir, es un lugar muy diferente al espacio que estamos acostumbrados a observar. Os decía que, en el caso de los cúmulos globulares, no está muy claro cómo se formaron. Más que nada porque son estrellas gigantescas en un espacio muy pequeño y con una edad extremadamente avanzada. Y esto parece chocar con lo que nos dicen los cúmulos abiertos, que es que las agrupaciones estrellas son jóvenes y se dispersan a los pocos millones de años. Es decir, tuvo que haber algo diferente para que estos cúmulos globulares pudiesen formarse. Y la primera pista quizás esté en el hecho de que tienen más de 10.000 millones de años, porque eso quiere decir que estamos hablando de un universo que era muy diferente al nuestro cuando se formaron. Es posible que, en su origen, los cúmulos globulares en realidad fuesen cúmulos abiertos que, a medida que orbitaban el helado de la galaxia, fueron atravesando más nebulosas. Fueron capturando estrellas recién nacidas que se incorporaron a ese cúmulo. Y el cúmulo fue creciendo con el paso del tiempo. Así que permanecieron unidas porque la gravedad del conjunto era cada vez más fuerte y fueron incorporando más y más estrellas a medida que recorrían la galaxia y el proceso de formación de estrellas seguía adelante. Esto funciona en casi todos los casos, porque hay cúmulos globulares como el cúmulo de Hércules, por ejemplo, que es ahora donde mandamos el mensaje de Arecibo en 1976. En un diámetro de unos 150 años luz, acumula unas 300.000 estrellas de más de 10.000 millones de años. Pero hay un caso en el que esta explicación no nos sirve, porque el cúmulo globular más grande que conocemos se llama Omega Centauri y está formado por más de 10 millones de estrellas. ¿Cómo explicamos que un cúmulo globular como Omega Centauri tenga 10 millones de estrellas en más o menos el mismo tamaño que el cúmulo de Hércules, por ejemplo, porque mide unos 150 años luz también? La única explicación posible para una cantidad de estrellas tan grande o la que parece más apropiada es que su origen quizás no fuese el de un cúmulo abierto que fue acumulando estrellas y creciendo hasta convertirse en un cúmulo globular, sino que en realidad es el núcleo de una vieja galaxia absorbida por la Vía Láctea hace miles de millones de años. Esa es una posible explicación. También hay que decir que, en términos generales, podríamos decir que los cúmulos abiertos destacan porque tienen un color azul muy intenso, de las estrellas más masivas y jóvenes que lo forman, mientras que los cúmulos globulares tienen un tono más bien amarillento, rojizo, porque están formados por estrellas mucho más viejas, menos masivas, que brillan con ese color. Sin embargo, hay cúmulos globulares en los que podemos encontrar estrellas azules y esto no cuadra. ¿Cómo es posible si las estrellas azules, que son señal de ser estrellas mucho más masivas, viven mucho menos tiempo que un cúmulo globular? ¿Cómo pueden estar ahí? Tienen un nombre especial, se llaman estrellas azules rezagadas. Y se las llama rezagadas porque, en realidad, parecen estrellas más jóvenes de lo que realmente son y todo se debe a que, o bien, han chocado con otra estrella y han dado producto a una estrella más masiva, o bien, es una estrella que, en realidad, tiene alguna estrella compañera a la que le está robando material y al acumular ese material, su temperatura y su masa aumentan y, por tanto, su color cambia y parece ser más joven de lo que realmente es. Para terminar, solo hay que decir que el cielo en un planeta que estuviese en un cúmulo globular sería muy diferente al que podemos ver. Ya os lo podéis imaginar. Si en 4,24 años luz hay cientos de estrellas en el interior de un cúmulo globular, el firmamento tiene que ser muy diferente al que podemos ver nosotros porque aquí vemos estrellas que están mucho más lejos y no hay esa concentración de estrellas porque nuestro Sol no forma parte de ningún cúmulo. En un planeta así, en el interior de un cúmulo globular, de noche, podríamos leer un libro sin más iluminación que a la que proporcionan esas estrellas porque serían más brillantes que Venus. ¿Qué pasa? Que, aunque es una idea tentadora, es poco probable que haya planetas en el interior de los cúmulos globulares. Por un lado, porque la interacción gravitacional de esos miles de estrellas en el vecindario del planeta provocarían seguramente que termine siendo expulsado. Y por otro lado, porque se formaron hace tanto tiempo, hace más de 10.000 millones de años, que en aquella época los elementos que forman los planetas rocosos, como la Tierra, eran mucho menos abundantes y, por tanto, era mucho más difícil que se pudiese formar un planeta de esas características. Esto no quiere decir que no haya planetas rocosos en los cúmulos globulares. Seguramente hay alguno, pero, si son escasos, la probabilidad de que puedan albergar algún tipo de vida es aún menor. Además de esto, hay que decir que, mientras conocemos más de 1.000 cúmulos abiertos en la galaxia, cúmulos globulares sabemos de algo más de un centenar. Los hay también en otras galaxias, también los hemos observado, y, por tanto, quiere decir que el mecanismo que dé lugar a la aparición de los cúmulos globulares debe de ser común en todo el universo. Quizás sea, como os decía, un cúmulo abierto que va pasando por multitud de nebulosas, va acumulando más estrellas, y con el paso de los miles de millones de años del universo lo único que queda son esas estrellas más pequeñas y más viejas, o quizás se trate, en el caso de los cúmulos globulares más masivos, de núcleos de viejas galaxias. Así que, ya lo sabéis. Cúmulos abiertos, agrupaciones de estrellas muy jóvenes que suelen permanecer unidas unos pocos millones de años, unas decenas de millones de años. Cúmulos globulares, agrupaciones de estrellas extremadamente viejas, de más de 10.000 millones de años, cuyo origen no está completamente claro, pero que podría ser los que hemos visto. Para terminar, como siempre, quiero proponeros dos temas, y esta vez voy a buscar dos temas más diferentes. Por un lado, una iniciativa que me parece muy interesante, que es Breakthrough Starshot, que busca enviar naves microscópicas a Próxima Centauri. Y el objetivo es estudiar una estrella de cerca, con una sonda, y poder verla con un nivel de detalle que no tenemos hoy en día. Para poder hacer este viaje, con la tecnología actual, serían necesarios miles de años. Sin embargo, lo que se busca es que sea un viaje a una velocidad más cercana a lo que es la velocidad de la luz, a un 25% de la velocidad de la luz, en este caso, y eso nos permitiría que un viaje de miles de años luz se haga en poco más de 20 años. Y esa iniciativa ya está en marcha. Así que esa es una de las posibles temáticas que podéis elegir. Y la otra es hablar del que seguramente es uno de los mitos y de las mentiras más extendidas, que es la existencia de un planeta llamado Nibiru, que, según los agoreros, destruirá la Tierra en algún momento. En realidad ese planeta no puede existir. Y en ese vídeo lo que haré es explicaros cómo nos dice la ciencia que no es posible que exista un planeta como Nibiru y que, incluso si existiese de alguna manera, sabríamos mucho antes de que fuese a ocurrir que esa colisión podría suceder. No se sabría solo con unos meses o semanas de antelación, como dicen los conspiracionistas. En cualquier caso, como os digo, la elección es vuestra. Podéis dejar en los comentarios cuál os gustaría que sea el primer tema. Y tenéis esas dos opciones. Breakthrough Starshot, el proyecto para visitar con una sonda microscópica próxima a Centauri, o hablar de Nibiru y explicar por qué no puede existir. Eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!